¿Han comprado en Holanda algunos elementos para el cuartel? Sí, se han comprado muchos elementos para poder trabajar, que lo único que hace es reforzar más lo que teníamos. En lo que es bomberos siempre las cosas parecieran que fueran muchas, pero a veces no alcanzan. Así que bueno, tuvimos la suerte de poder comprar todos estos elementos de seguridad y para poder trabajar tranquilo en lo que respecta a lo que es la tarea nuestra, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de dinero han invertido? Mirá, esto si lo vas a comprar en un lugar tradicional, estamos hablando de alrededor de 350 mil pesos, 300 mil pesos. Si bien estas cosas son usadas, pero están en muy buen estado, te diría que excelente, se han invertido alrededor de 80 mil pesos en todo esto. Si uno lo mira es como que pareciera mucho, pero en realidad se ahorra un montón de plata. Estos son trabajos que se vienen realizando con los proveedores de bomberos y la distinta forma de negociar esto, digamos, en buenos términos, del consejo directivo que administra muy bien el dinero para poder rendir más, ¿no es cierto? Además, Luis, están organizando una campaña junto a bomberos de la zona. Sí, estamos realizando una campaña junto con todos los bomberos de la zona, arrancando desde la valle hasta Villa Gesell, todos los cuarteles que quedan en el medio, para San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo, Mar del Ajodo, Villa Gesell, nosotros también creo que se sumó a Madariaga ahora. La idea es recolectar cosas para la gente que está inundada en estos momentos. La idea surgió ahí de bomberos de Costa del Este. En principio habíamos dicho Luján, pero bueno, ahora el agua está bajando para todos lados, así que todavía no determinamos bien dónde van a ir las cosas, pero van a tener un buen fin, ya que nos pondremos en contacto con los cuarteles de bomberos de esas zonas inundadas y veremos a quién le hace falta más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están juntando? Ropa, colchones, alimentos no perecederos, pañales, lavandina, porque mucha gente sabe que después de que se va el agua las paredes quedan llenas de barro, vienen hasta araña, víboras, así que hay que desinfectar todo. Así que todo ese tipo de cosas que no tengan vencimiento, es lo que estamos recibiendo en el cuartel las 24 horas del día, así que todo aquel que quiera colaborar, bienvenido sea. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo? Tenemos por lo menos hasta el otro fin de semana, ya tenemos un camión asegurado que va a ser el que va a llevar todo, así que va a depender de lo que juntemos cada uno a nuestro cuartel, estamos constantemente comunicados para ver cuánto tenés vos, cuánto tengo yo, a ver si alcanzamos a llenar el camión, una vez que logremos llenar ese camión con los elementos ya se va a dar el destino final.